¡Suscríbete al canal! Como ya es costumbre, les presentamos las noticias más relevantes que acontecieron el día de ayer. El presidente del Senado dijo que la desaparición de poderes en Guerrero sería un shock constitucional muy grave, que provocaría un ambiente de tensión y de falta de gobernabilidad. Bloqueo en la México-Querétaro provoca caos vial. Al menos 100 personas se manifiestan en la lateral de dicha vialidad a la altura del lago de Guadalupe para exigir más seguridad a las autoridades municipales de Atizapán de Zaragoza. Las lluvias de la tormenta tropical Trudy dejaron en Guerrero seis muertos, suspensión de clases, daños en siete municipios y más de 4.000 evacuados. Disminuye secuestro en México, la más baja en cuatro años, así reporta el Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia. La Profeco comienza a monitorear precios para Buenfin, que se realizará del 14 al 17 de noviembre próximo, en donde habrá guardias permanentes para atender quejas y denuncias de los consumidores. Estudiantes del Poli entregaron en Gobernación y en la Secretaría de Educación Pública un documento de aceptación del diálogo con el gobierno, pero bajo sus términos y llevarán su respuesta también a Hacienda. Con el gol al minuto 79 contra Monterrey en el Estadio Azteca, Oribe Peralta rompió una racha de 709 minutos sin marcar, una de las sequías más largas en su carrera. Y bueno, ya vamos a entrar de lleno con la información, o sin antes recordarle nuestros teléfonos que van a aparecer en este momento en su pantalla, 777-311-2613 y 777-311-9030. Así como también le recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentra como En Serio Noticias y en Twitter, arroba En Serio Noticias. Y ahora sí, entrando con la información, le comento que la Procuraduría General de la República está ofreciendo recompensas sustanciales para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como también ya pidió la colaboración de la Interpol para buscar a las personas que estén dentro de estos asesinatos o desapariciones de los normalistas. La Procuraduría General de la República ofrece hasta un millón 500 mil pesos por información que ayude a la localización de los normalistas desaparecidos en Guerrero. En la página Recompensas de la PGR aparece cada una de las imágenes de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre cuando fueron agredidos por policías en Iguala. Además, tres normalistas fallecieron en el sitio y dos integrantes del equipo de fútbol, los avispones de Chilpancingo, que también fueron atacados. La dependencia ofrece otro millón y medio para la identificación, localización y detención de los probables responsables en la desaparición de los normalistas. Las primeras investigaciones han llevado a la aprehensión de cerca de 50 personas, entre ellas elementos policíacos, que participaron en el ataque contra los estudiantes, en donde murieron seis. Y bueno, continuando con este tema que realmente ha dado ya la vuelta al mundo de estos 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el viernes pasado marcharon miles de personas en exigencia de justicia y también de reaparición de estos jóvenes. Vamos a la nota. Este 17 de octubre, alrededor de las 12 horas, miles de estudiantes, maestros y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, realizaron una movilización en el puerto de Acapulco para exigir que las víctimas regresen con vida a sus hogares. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos. La manifestación estuvo encabezada por contingentes de maestros de la CETEC, normalistas de Ayotzinapa y representantes de normales de otros estados del país, donde fueron desplegados 1.500 policías antimotines para resguardar la seguridad de los comercios y la zona turística. A su paso, los inconformes realizaron pintas y gritaron consignas contra las autoridades demandando la aparición de los estudiantes normalistas. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Esta fue la consigna que gritaron en reiteradas ocasiones alrededor de 35.000 personas en la zona hotelera de la ciudad más importante del estado de Guerrero, según cifras proporcionadas por autoridades de Acapulco. Y en Guerrero los senadores estarán discutiendo la desaparición de poderes. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz, convocó a los integrantes de esta comisión a una reunión el próximo martes. En la convocatoria publicada en la Gaceta del Senado, se confirma que dicha reunión será para analizar y deliberar la petición presentada por senadores del Grupo Parlamentario del PAN, para que el Senado conozca y resuelva sobre las causas para realizar la declaratoria a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional. En el documento entregado por el coordinador José Luis Preciado y suscrito por 30 de los 38 senadores panistas, se afirma que en Guerrero se cumple el requisito de que los titulares de los poderes constitucionales han generado conflictos propiciados por ellos mismos, que afectan la vida del Estado e impiden la plena vigencia del orden jurídico. En el texto se hace notar que es facultad del Pleno del Senado determinar si los hechos que han ocurrido y siguen sucediendo en Guerrero afectan la vida de la entidad y si existe una conexión entre ellos y el actuar de los poderes del Estado. Y bueno, quien ha dicho que no es momento para sacar provecho político del caso de Iguala Guerrero es el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, quien reconoció que es poco viable la desaparición de poderes en Guerrero y sostuvo que antes de proponer salidas fáciles, la prioridad debe de ser encontrar a los normalistas desaparecidos. Advirtió también que no es momento de sacar provecho político de este asunto que le compete a las instituciones nacionales, ya que dijo, más allá de coyunturas políticas o debates, posturas ideológicas, voces que aprovechan la confusión y la coyuntura, más allá de eso, hoy están a prueba las instituciones del Estado mexicano, no es momento de proponer salidas fáciles, insistió. El legislador michoacano aseguró que se trata sólo de un asunto de Iguala o de Guerrero, de modo que las instituciones del Estado, incluidos el gobierno estatal, tienen la obligación de resolver el conflicto y dar certeza a los ciudadanos de que se puede superar la crisis de seguridad que acontece en algunas regiones del país. Aureoles Conejo hizo votos porque se haga valer el Estado de Derecho en el caso de Iguala, ya que aseguró, creo en la ley, hoy están a prueba las instituciones, por lo tanto creo que es deber de las instituciones encontrar a los desaparecidos. Esto fue lo que exigió el presidente de la Cámara de Diputados. Son los legisladores y los senadores los que están realmente pidiendo mayor seguridad. ¿Por qué? Porque temen por ella, es por eso que están pidiendo vehículos blindados y también mayor personal de seguridad. Tras el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y los hechos violentos suscitados en Guerrero, la Cámara de Diputados registró un incremento en las solicitudes para garantizar la seguridad de los legisladores por parte de la Federación. Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, confió que en días pasados un legislador federal sufrió un levantón en Guerrero, en el que estuvo privado de su libertad por varias horas a manos de la delincuencia organizada. Ante esto, han solicitado que se incremente la seguridad a al menos 10 legisladores, lo que incluye el uso de guardaespaldas, vehículos blindados y ropa blindada, así como protección por parte de elementos de la Policía Federal. El diputado señaló que al igual que la sociedad civil, los legisladores federales están expuestos a los ataques de la delincuencia, por lo que recordó que en él recae la responsabilidad de otorgarle seguridad personal. En contraparte, también aseguró que hay entidades donde no hay mayor problema para desplazarse, y citó a la Ciudad de México, Yucatán y Campeche. Recordó que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República son las instancias a las que el Congreso de la Unión recurre en temas de protección. El 8 de octubre, el Consejo Nacional del PRD viajó desde la Ciudad de México hacia la Ciudad de Iguala a bordo de un autobús. Sin embargo, a mitad de camino tuvieron que abordar camionetas más discretas para evitar contratiempos. Estas son algunas de las medidas que han tomado los legisladores para resguardar su integridad. Y bueno, pasando a otra información, le comento que el Coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, informó que con base en el número de averiguaciones previas reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se redujo en el mes de septiembre a un total de 96 averiguaciones. Y es que en el marco de la Estrategia Nacional Antisecuestro, precisó que la cifra de 96 averiguaciones previas representa la cifra más baja de los últimos cuatro años. Sales Heredia destacó la desarticulación de 46 grupos dedicados al secuestro y detenidos 305 secuestradores en el Estado de México, lo que es un 45% más respecto al periodo anterior. Y es que en conferencia de prensa dijo que se redujo en un 29% la cifra de secuestros en México durante el mes de septiembre en comparación con el mismo mes del 2003. Y bueno, a pesar de que el Coordinador Nacional Antisecuestros afirma que ya ha habido una reducción en los secuestros, continúa la inseguridad porque es la Policía Federal quien continúa dando recomendaciones para proteger información confidencial en Internet, ya que advirtió que existe una tendencia creciente en los servicios de almacenamiento en Internet, conocidos como nube, en los que se utilizan espacios virtuales para respaldar archivos de fotografías, videos, listas de contactos, documentos y aplicaciones. Ello hace necesario adoptar medidas preventivas y mayores controles de seguridad para evitar el mal uso de esa información. Es por esto que la Policía Federal promueve una serie de recomendaciones a fin de ayudar a los usuarios a mejorar la seguridad para poder resguardar archivos personales y confidenciales en estos sitios. Y es que dichas estas recomendaciones incluyen en primera instancia evitar el respaldo de información sensible. Además, se sugiere el uso de contraseñas robustas de una longitud mínima de 10 caracteres que contengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y alfanuméricos y se aconseja también la utilización de servicios de nube encriptados, lo cual brinda un mayor nivel de privacidad, así como emplear sistemas de almacenamiento que cuenten con doble verificación. Es decir, una contraseña registrada para el ingreso y un código diferente permite que sea remitido mediante un mensaje de texto a su teléfono celular, lo cual permite que el código cambie cada vez que el usuario se registra. Otra forma de prevenir delitos cibernéticos es evitar seleccionar enlaces o hipervínculos que se reciban en mensajes de correo electrónico, en los cuales se solicita introducir códigos de acceso o algún servicio. Así que ya lo sabe, estas son algunas de las recomendaciones que está emitiendo la Policía Federal para proteger la información confidencial que usted está usando en Internet. Sobre todo, recuerde que las contraseñas deberán de ser mayores a 10 caracteres usando mayúsculas, minúsculas y también puntos y cómodos. Continuando con más información, información realmente lamentable, y es que le comento que una recién nacida fue rescatada después de haber sido presuntamente abandonada en un inodoro de un baño público de una estación del metro de la capital mexicana. Así fue como lo informaron las fuentes oficiales, la niña se encuentra bien, está con vida y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal explicó en un comunicado que elementos de la Policía Bancaria e Industrial lograron rescatar a la bebé en un baño del Metro Constitución de 1917. Al parecer una mujer que realizaba la limpieza del baño alertó al policía Ulises Gómez de que había escuchado llorar a un bebé, por lo que se dirigió a buscar de dónde provenía el llanto y encontró dentro de la taza a la recién nacida, aún con el cordón umbilical. Una compañera, también policía Isabel Segovia, limpió a la criatura y la entregó a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que la trasladaron de inmediato al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Ixtapalapa. Y es que los médicos señalaron que la bebé había nacido poco más de 20 minutos antes y que de no haberla sacado a tiempo hubiera fallecido por asfixia dentro de la taza del baño. Las autoridades están estudiando las cámaras de videovigilancia instaladas dentro del Metro y esperan localizar a la mujer que abandonó a la bebé, que ya se encuentra fuera de peligro y que responda por el delito de abandono de esta menor. Con esta información nos vamos a hacer nuestro siguiente corte comercial. Regresando le tendremos más información del estado de Guerrero, en donde lamentablemente ahora hay muertos, pero por la tormenta tropical Trudy. Si estás en Hermosillo, Sonora, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. México En Serio. Un corte. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!